¿Recuerdas a Pedro Merizalde? Un gerente de Petroecuador, ñaño del Rafa y de Jorgito Glass, que ahora anda prófugo y por los techos. Pues hubo un tiempo en que no formaba parte del club de prófugos. Tiempos de revolución. En 2016 el Consorcio Internacional de Previstas de Investigación le manchó la carrera revolucionaria cuando publicó los papeles de Panamá. Y demostró que Pedrito, Pedrito era un peyín que tenía una empresa offshore. Bueno, Merizalde negó que fuera para vainas chuecas y fue protegido por el poder, que dijo que se trataba de una persecución contra un pobre hombre honesto. Honestísimo. Tres años más tarde, el mismo consorcio, gracias a los documentos obtenidos por la posta, vuelve a complicarle la vida al exministro Merizalde. En las cuentas de esa compañía hubo plata de Odebrecht. Esto es... Dirigente de Sobornos Los papeles de Panamá causaron un terremoto en Petroecuador. Uno de los damnificados, el buen Pedrito Merizalde, dueño de un offshore en Panamá, Hurgan Investment Inc. Como todo correísta que se respete, atribuyó los hechos a una persecución política. Porque no es que fuera un pillo, sino que la prensa le tenía fastidio. La revelación fue importante, Merizalde había chupado del dinero público como funcionario durante más de una década en la cúspide del poder petrolero. Y la empresa Hurgan Investment no constaba en su declaración patrimonial. En cualquier momento de la historia eso se hubiera llamado perjurio, un delito. Era en la época del Rafa, esto se llamaba un emprendimiento privado internacional por descuido que no se reportó. No le costó el puesto, mucho menos cana. Eso tenía una explicación, según el propio Rafa Correa, amo y señor de la protección a todos los pillados incorruptelas. Esto era una infamia, pues la empresa nunca había funcionado. Se le ha pedido a Pedro Merizalde que no es miembro del gabinete. Todas esas son mentiras, ¿no? Que ya elimine su empresa. Que nunca funcionó, o sea, no ha transado 20 centavos. No ha transado 20 centavos. No ha transado 20 centavos. Glass decía lo mismo, porque bueno, ya sabemos que imitaba todo lo que hacía Rafa, hasta el tono de la voz. Compañero, Pedro Merizalde con mucha frontalidad dijo al país que omitió declarar a una empresa que nunca operó. Nunca operó. Nunca operó. Y efectivamente, no movió 20 centavos. Movió 320 mil dólares. 320 mil dólares de Odebrecht. El sistema informático de coimas de Odebrecht, obtenido por la posta y compartido con más de 50 periodistas de 10 países, gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, demuestra que la empresa no solo se movió, sino que se movió para recibir coimas de la empresa brasileña, según los registros obtenidos en alianza con Diario del Universo. El 21 de agosto de 2013 transfirió 150 mil dólares de la cuenta 244001 de su offshore para el pago de sobornos de Cleanfield Service, limitada en el Mild Bank de Antigua. Llegaron directo a la compañía de Pedro Merizalde, sin intermediarios. Tres meses más tarde, la misma ruta movió 100 mil dólares, según registró la propia Odebrecht, quien también apunta un retorno de esa transacción por esa cantidad tan solo días después. El billete sigue rodando, también de Columbia Management, otra empresa implicada en la trama Odebrecht. Le fueron mandando de a poquito, siempre durante 2013. Primero 30 mil, luego 50 lucas, de nuevo otras 50 lucas y finalmente 40 mil dólares. Un gran total de dinero sucio por 320 mil dólares que quedaron en la cuenta de Canadá de Pedro Merizalde, quien en 2013 era amo y señor de Petroecuador y firma autorizada de la remoción de tierras del aromo, que es como llaman ese canchón, también llamado refinería del Pacífico. Tuvieron que pasar tres años para que la prensa descubriera la cuentita de Merizalde, la número 241-1546 del Royal Bank of Canada. La justicia pudo haberlo descubierto en 2016. Si en lugar de protegerlo y encubrirlo, lo hubiera investigado. Si en lugar de decir que no movió 20 centavitos, le pedían a Galito Chiriboga que trabajara alguna vez. Hoy es tarde. ¿Pedrito Merizalde está tan descubierto como prófugo? Gracias Rafa.